Ligeras subidas del 0,17% en el IBEX 35 que cierra la sesión de este lunes en los 9.378 puntos. El foco del mercado está puesto en la temporada de resultados empresariales tras su comienzo el pasado viernes en Estados Unidos. El jueves Bank Inter inaugura la temporada de cuentas del primer trimestre en España y el viernes se conocerán las de línea directa. Al otro lado del Atlántico, este martes publican sus cifras Goldman Sachs, Bank of America, Bank of New York Mellon y Netflix, entre otros. El miércoles se conocerán las de Tesla y el jueves publicará sus resultados Morgan Stanley. Asimismo, todavía resuenan las declaraciones de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que ha asegurado que es probable que se endurezca el crédito bancario tras las recientes quiebras en el sector. Esto podría anular la necesidad de nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Asimismo, en España, Funcas ha decidido elevar su pronóstico de crecimiento del PIB del país para este 2023 desde el 1% anterior al 1,5% actual.